Hola que tal chicuelos y bienvenidos a un nuevo video y pues crack el día de hoy me levanté pero me levanté así como que experimental chicuelo Jajaja, experimental, cracks el día de hoy me levanté así como pero como, uy estoy sentado, hoy día de hoy me levanté pero como, 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 como que quiero ver cracks un versus en 5 noches con tu tío bro cracks A ver como le voy a hacer chicuelos la verdad que no tengo ni idea ya me estaré inventando algo cracks el mismo también el mismo rango que es secreto chicuelos estoy hablando nada más y nada menos que el rocket mangle rocketer mangle y pues el hidra mangle bro este es un dragonzazo tengo que decirlo es un dragonzazo chicuelos Y pues a ver cracks por el lado del rocket mangle uy que me metí por aquí a ver cracks pero por el lado del rocket mangle pues es un secreto tipo explosión daño de 300 a 750 rango de 12 a 20 enfriamiento de 3 a 1.5 Uy que me falta el aire cracks y pues por el otro lado tenemos al hidra mangle que de verdad que este es mi preferido chicuelos tiene un tipo de charger a oe burr o sea tiene un tipo de daño y quema creo verdad eso es lo que dice chicuelos Un daño de 100 a 200 un rango de 20 a 25 y enfriamiento de 0.1 ala loco esto ataca pero demasiado rápido bro esto ataca demasiado rápido chicuelos a ver cracks quien creen que gane el versus cracks Vámonos a mandarnos a endless 3 chicuelos y pues a ver cracks como siempre necesitamos los iniciadores que van a hacer esto que está acá abajo chicuelos Una vez ya este no los necesito pues pondré otra cosa cracks no sé si lo he explicado bien pero ahí está Bueno chicos me mandé a la zona de infinito a la zona de infinito cracks en modo la 4 cracks porque dije capaz la 3 es muy fácil chicuelos Pero la verdad que primero voy a plantar estos para que me den ahorito cracks al a ver me olvidé me olvidé me olvidé a ver espérame 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 No 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 ok chicuelos es el momento del verso a ver crack elimino todo esto chicuelos Y pues primero va a ser la hidra bro la hidra mira que poderosa ay se me movió a la pantalla bro mucho poder ok crack lo pongo ahí está Chicuelos lo le veo porque a ver que va a ser sin lente ahora y sin nada crack así puro macizo puro dragón chicuelos Dragón limpio crack puro dragón limpio vamos a ver hasta que wave puedo llegar chicuelos la verdad que no sé por qué se están rebalando esos foxy Pero ok cracks vamos 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 bien cracks wave número 10 pasada chicuelos La verdad que de estos puedo plantar 3 dragones crack y voy uy crack que onda con este uy que onda con este juego es mucho poder A la loco que está pasando jejeje a ver lo voy a plantar por aquí ahí estamos cracks Su rango pues si su rango es bastante crack miren ese tamaño ese rango miren esa bolaza chicuelos A ver cracks como es sin sin tema de de esto de lente ahora es crack va a ser difícil para el dragón pero lo estoy poniendo a prueba chicuelos Es un versus de dos tropas crack así que vamos a ver quién es la más poderosa A ver chicos los voy a liberar este 40 mil y pues una cámara rápida hasta el siguiente voz de la wave número 20 Ok chicos el voz de la wave número 20 ya está acá chicuelos es un Freddy de 107 mil de vida cracks Y déjame decirle que ese dragón de verdad que está muy bacán chicuelos tiene un buen diseño cracks A ver que uy me falta solo 2000 cracks miren miren su fueguito la verdad que está muy bueno chicuelos Y pues ese fuego que es AOE y pues aparte tiene que quemazón tiene quemazón que creo que tiene AOE Salpicadura ya me olvidé cracks pero la verdad que está muy destructible chicuelos Se nota el daño que hace bro golpea en 0.1 segundos o sea cuánto es 0.1 o sea es 10 por 3 verdad 3 por 300 O sea está pegando una barbaridad chicuelos ya me dieron mi premio cracks Así que vámonos a la wave número 30 chicuelos porque eso está muy difícil el dragón de verdad que está muy roto cracks The year is 1991 birds and people are living together in seemingly perfect harmony Until one day a young man catches fire This is Phoenix Ok chicos el boss de la número 30 acaba de llegar cracks es un foxy es un foxy en un cañón No sé por qué el men está parado encima del cañón pero parece que se ha bugueado y se ha quedado ahí Y pues los dragones ojos azul están aprovechando en destrozarlo Oye que boss más estafa crack creo que se resbaló y se quedó aquí atorado chicuelos La cosa que bueno se buggeó ahí está parado chicuelos ya simplemente los dragones lo van a eliminar Así que vámonos para la 40 Bueno cracks comenzó el boss de la número 40 chicuelos y pues es la marioneta La marioneta que ahorita está este como tropa crack que mete rayos por todo lado y esa huey cracks Wow está aquí chicuelos pero la verdad que van bien lentitos crack ¿Por qué van bien lentitos si no tengo lenteador crack o el dragón lentea? No tengo ni la menor idea chicuelos pero también creo que va a estar easy peasy No Pendiente crack pendiente pendiente que este si puede pasar chicuelos se viene una horda crack se viene una horda A ver a ver a ver a ver Uy ya ya de uy mira 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 ya vamos a la mitad chicuelos A ver que aquí si me viene gente por acá atrás pierdo ah Uy ahí vienen chicos ahí vienen ahí vienen ahí vienen No si si la paso si la paso chicos si la paso Uy cracks si pude chicuelos si pude si pude crack ya tengo un millón de dinerito chicuelos Vale cracks vale de aquí creo que en adelante ya se pone complicado ya estamos rondando la wave número 50 Y pues aquí ya creo que la cosa se pone pero dura hermano aquí la cosa ya se pone pero dura Ok chicos el boss de la número 50 tiene 344 mil de vida es un Freddy y la verdad que creo que si está avanzando rápido chicuelos Creo que este podría ser mi fin podría ser el fin del hombre araña hermano no lo sé cracks Podría ser el fin del hombre araña Venga que si está bajando su vida muy rápido así está bajando su vida muy rápido Tan fuerte es este dragón chicuelos ya me siento preocupado por la otra tropa creo que va a perder muy rápido Chicuelos a ver que la hidra está pero muy rota cracks Uy ya mira 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 no lo están golpeando no lo están golpeando es que tiene que venir Tienen que venir otros tienen que venir chiquititos para que se distraigan cracks Mira ya está la mitad de la vida uy no no es que no va a pasar cracks Mira el rango que tiene la hidra llega hasta la puerta no creo que pase cracks No creo que pasen la verdad que tiene ataque en área y está derritiendo a todo lo que se le acerca al pobre Todo lo que se acerca chicuelos lo está derritiendo cracks Uy mira 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 como intentan entrar chicos mira como intentan entrar cracks no pueden Todos caen quemados aquí cracks dios mío que dragón tan poderoso cracks Me dieron una cajita de las nuevas chicuelos esta es de la que están ahorita no Chicuelos game número 60 tiene 450 mil de vida pero ahora desaparece cracks Desaparece pero igual lo golpean verdad igual lo están golpeando me parece que si igual lo están golpeando chicuelos La verdad que así sin el tema de de los de los lenteadores igual creo que tiene un poco de slow creo que este dragón Me parece que tiene un poco de slow porque la verdad que no los veo corriendo chicuelos O es que los destruyo tan rápido que Hermano no está llegando ni a la mitad de la vida No está llegando ni a la mitad de la vida que está pasando acá cracks Uy posiblemente pueda entrar cracks posiblemente pueda entrar Olé a número 62 No si cae si cae si cae ya está cayendo chicuelos está cayendo está cayendo Hermano pero también viene gente atrás no no están llegando gente atrás por favor al de acá adelante Al de acá adelante chicuelos 430 mil si cae si cae chicuelos si cae si cae Entra uno entra uno y puedo perder solo entra uno y puedo perder chicuelos dale Ya está ya está ya está uh casi crack casi para las para las 70 voy a sufrir a para las 70 para las 70 Bueno chicuelos creo que ya perdimos cracks mira cuánta vida tiene esta cosa Y crack la verdad que sus diseños están muy buenos la verdad que si tiene buenos diseños ah Porque el juego no es más popular si tiene unos diseños pero demasiado buenos cracks Mira 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 el diseño bro no sé quién rayo saca esas ideas o es del canon es canon crack Pero se ve muy buenazo chicuelos a ver que aún no le bajo ni la mitad de la vida chicuelos Yo creo que si puedo ah creo que puedo llegar hasta la 80 con el dragón solo dragón sin lenteadores sin nada Porque la verdad que el dragón está muy cheto la verdad que si está muy cheto no no cracks Ya me di cuenta que no voy a poder no si puedo si puedo a ver fe fe hermano todos todos fe hermano todos fe A ver que si puedo que si puedo chicuelos a ver 150 mil si puedo a ver que por acá va a caer ah por acá va a caer se acordarán chicos va a caer No va a caer bro wave número 73 wave número 73 bro llegó el boss No puede ser chicos Llegó el boss Ok cracks a ver que solo llegamos hasta la wave número 73 chicuelos Y pues nos dio todo este premio crack vamos a jugar de nuevo y pues probar la otra tropa Ok cracks y comenzamos con el rocket bro Voy a vender todo esto chicuelos ya saben que simplemente la tropa debe luchar solita chicuelos La anterior llegó a la 73 así que hay que ver esta chicuelos Uy mira que bonito crack que bonito a ver que lo le veo Y pues otro más por acá también se puede poner 3 chicuelos vamos que lo le veamos a full cracks Que esto está más barato ah esto está más barato crack creo que ya lo logré A ver uy 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 que ya perdí Casi pierdo Casi pierdo cracks no puede ser chicuelos de verdad de verdad Hubiera comenzado por esta tropa para decir que una vez ganó la otra No puede ser No puede ser ya perdí chavales crack Que hice esto bro No puede ser te tenía más fe bro Quitas 1125 ¿Cómo rayos puedes perder?